Empecemos con ella además, dos dientecicos de ajo, le voy a poner cosas, podríamos hacer una salsa pura de tomate de estas, solo llevan tomate, solo quiero la pureza del sabor del tomate, están muy ricas esas salsas, pero a mí que haya ajo, que haya cebolla, incluso hay gente que le mete zanahoria porque dice que está más suavecita, que endulza, pues me parece muy bien. Ya parece más una fritada, pero ya sabéis que a mí, pues que no me rasgo las vestiduras con estas cosas, que me parece muy bien lo que le metas a la salsa de tomate, siempre que hombre, predomine un poquico el sabor del tomate, que para eso se llama salsa de tomate. Dos dientes de ajo picados finitos, los vamos a poner y la cebolla siempre, tenedla picada a continuación porque lo que queremos es que el ajo baile ligeramente sin que se llegue a quemar, que nos arruinaría todo porque amarga bastante y así tenemos preparado lo siguiente, la cebollica anti incendios. Esto por acá, el aceite de oliva ajo, aquí sí que no puede faltar aceite de oliva virgen extra en esta salsa, vamos a poner que empiece a soltar todo su poderío la hoja de laurel ahí reposada encima de los dientes de ajo y le subimos un poquito el fuego. Lo que os decía, ya tengo la cebolla picada, no voy a triturar la salsa, por eso he picado tan finito el ajo, por eso he picado tan finita la cebolla porque no voy a meter ni tourmix ni nada parecido. Lo que quiero es simplemente que una vez que haya reducido y se quede como un untable esa salsa, la uso para lo que sea, para estas berenjenas en concreto y luego guardo la que sobre. Esa es la filosofía, cuando hagas estas salsas, por favor, no hagáis cantidad justa, cuanto más, mejor. ¿Y por qué he combinado dos tomates que os parecerá un poco marciano? Bueno, pues es algo mucho más habitual de lo que parece, se estila bastante en cocina hacerlo y lo solemos hacer porque nos gusta mucho. Tanto el sabor del tomate en conserva como el del tomate fresco si es de temporada y diréis, pues no hombre, no tiene ni comparación. A ver, para una ensalada está claro que el sitio del tomate es el tomate fresco, pero para una salsa el sabor que te aporta la lata de tomate si es de buena calidad, tomate pelado en conserva, también está muy rico. ¿Y por qué no añadirle el tomate fresco? La combinación de las dos, al final la historia es que resulta, con lo cual nos quedamos con las dos y ya está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el tomatico, que lo tenemos por aquí, le vamos a dar una agüita, ya estaban lavados, pero le doy un repaso, escurro y nos cogemos la picadora de la pradera. Podemos coger un vaso americano, pero con una picadora de estas, casi hasta que me gusta más, porque vamos a dejar con una textura perfecta. ¿Qué gano triturando el tomate? Pues simplemente no tener que pelarlo. Podríamos pelar el tomate y luego picarlo muy finito, pero ya tenemos ahí el tomate troceado de lata y este lo que voy a hacer es triturarlo y así no tenemos que escaldarlo, pelarlo, no merece la pena, por lo menos en mi opinión. Y esta receta además, joder, es mítica, es una de las que más nos gustan en mi familia y siempre que salimos a cenar a algún restaurante italiano, probamos las berenjenas a la parmesana del restaurante de turno y vamos haciendo ahí, pues como una guía de estas que está tan de moda. Lo que pasa es que no lo ponemos en Instagram, somos así de campechanos. Nos las trapiñamos, que nos pasa muy a menudo eso, especialmente a mí. Cuando voy a alguna comida así, pues un poco un evento de inauguración, alguna comidica pues especial de unas jornadas, de lo que sea, me invitan, ¿no? Pues tengo la suerte de que puedo ir a algunas cosas de estas y es maravilloso y no veáis cómo lo agradezco. Bueno, pues el ansia me puede. Se supone que tengo que hacer fotos de todos los platos para luego pues poner el comentario o agradecer y que veáis lo bien que se come en ese sitio, si es que ha sido así. Sí, el caso es que cuando me ponen el plato, el primero aún aguanto, pero ya si a la segunda copa de vino me empieza a entrar el hambre y ya estoy un poco más sandunguero, lo que ocurre es que me como el plato y cuando termino digo, maldita sea, la foto. Y se me olvida también al siguiente, al siguiente, así que voy recopilando las fotos de todos los compañeros de mesa si es que no les ha pasado a ellos también, que es muy probable. Trituramos el tomate y mantenemos un poco a raya el ansia que nos entra. Si bastas en un par de tomates, para hacer bien las cosas, puede pasar, puede pasar, está pasando que un par de tomates. No sé por qué, a mí yo hago cocina italiana y me sale Ero Ramazzotti. Si veo que baja la audiencia cuando empiezo a cantar Ero Ramazzotti, yo de verdad os prometo que dejo de cantarlo, pero mientras tanto así seguiré. Ponemos, fijaos qué colorcito tiene esto, es maravilloso, como mitonada. Colorcito dorado, la cebolla ya está con ese tono que queríamos y esto potencia el sabor de nuestra salsa una barbaridad, hijos míos. Así que ponemos el tomate fresco por acá y por acá el otro. Mezclamos los dos tomates y siempre que hagáis salsa de tomate, lo que vamos a tener preparado es una tapadera con agujeros. ¿Por qué? Porque nos interesa que esta salsa de tomate se quede muy espesa, que evapore muchísimo, pero para eso tiene que haber chup chup y un ligero hervor que salpica bastante, te pone la cocina perdida y ya no te digo si te cae en la ropa lo mal que sale esa mancha. Así que le ponemos la tapadera a agujeros para que pueda evaporar todo el agua que lleva. Al final, cuando hablamos de tomate frito, nos olvidamos de que estamos sofriendo el tomate, es un tomate sofrito más bien. Y lo que hacemos es eso, evaporar. Si vemos que le falta aceite, le ponemos, es una receta que tiene que ir con una parte generosa de aceite y que eso es lo que le va a dar el sabor especial. Seguimos. A continuación, voy a ir mostrando un poco mis dotes de italiano durante la receta. Lo que vamos a hacer es agregarle sal a las berenjenas. Diréis, oye, pero si las berenjenas de hoy en día no amargan. Bien, cierto, pero para curarnos en salud no está de más hacer esto. Cogemos con la berenjena que ya está en lavadicas y secas. Las cortamos en láminas. Tienen que tener más o menos un centímetro o un poquito menos. No más, pero por ahí andaremos. Vamos a coger un cuchillo un poquito más largo. A ver... A ver qué lija el hierro. Esto es como los golfistas, ¿sabes? Pues mira, al final me voy a quedar con uno de estos. Así soy. Cogemos, cortamos. Este perfecto. Y este es el grosor que tiene que tener. Ahora os lo enseño. Mirad. ¿Qué tendrá esto? Un centímetro o no llegará, ¿no? Pues más o menos por ahí tiene que andar. Va a encoger bastante cuando la cocinemos, así que que nos parezca una barbaridad de berenjena. Y además, hay que recordar que a veces se nos olvida que son berenjenas a la parmesana, que no es salsa de tomate con berenjenas o queso con berenjenas, aunque lleve mucho queso la receta. Que las protagonistas tienen que ser las berenjenas. Y lo que tiene que predominar son las berenjenas. Aunque le pongamos más ingredientes. Cortamos en laminicas. Que luego ya veremos si recortamos. Depende del recipiente que elijamos, pues igual no caben. Y recortamos un poquito. Cuidadín al cortarlas. Estas láminas monta y cabe. Bien, hay gente que pela las berenjenas. A mí no me molesta la textura. Es cierto que se queda ahí un poco diferente al interior, que es mucho más carnoso, y que la piel de la berenjena a veces hay a gente que le da un poco como de entera. Pero si las cocinas bien, yo creo que no es problema. Si lo metemos al horno como lo vamos a hacer, o lo plancheamos, no hay problema. Ponemos en una bandeja sal. Mucha sal. Que nos parezca que la berenjena va a quedar salada porque la berenjena es sabia, hijos míos. Y chupa la sal que necesita y el resto ya no quiere saber nada más de ella. Ojalá todos los alimentos fuesen así. Así que ponemos por aquí. Monta y cabe. Monta y cabe. Y una vez que tenemos ya una capita hecha, otra generosa de sal encima. Y repetimos la operación. Monta y cabe. Monta y cabe. Todo el rato así hasta que tengamos todas las placas de berenjena. Va a tener que estar sudando aproximadamente durante 20 minuticos. Vais a ver que esto se llena literalmente de agua, pero un agua turbida y que está con la amargura de la berenjena. Con la amargura de la berenjena parece una poesía de Rafael Alberti, pero no lo es. Es la realidad. Es el agua que tiene la berenjena dentro y que amarga que no veas muchas veces. Yo creo que cada vez menos que hay berenjenas que ya las van buscando para que el público no tenga que hacer esto, no le dé pereza cocinarla. Y ya amargan muy poquito, pero en cualquier caso no está de más hacerlo. Dejamos media horita esto por aquí y como siempre en la pera limonera no nos detenemos. Podemos ir haciendo faenas. Por ejemplo, tenemos aquí los dos quesos. Mozzarella y parmesano. El parmesano lo vamos a triturar y la mozzarella lo que podemos hacer es ponerla a escurrir un poquico. Así que lo que vamos a hacer, mira, lo primero de todo, el suero de la berenjena en este caso no nos interesa. Ponemos por acá. Vamos a coger papel de cocina y pasa una cosa en las berenjenas a la parmesana. Muchas veces se nos queda, seguramente si las habéis cocinado puede que os haya pasado, llena de agüilla lo primero. Por abajo queda como agüillas que no hacen nada bonito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reducir mucho la salsa de tomate, que es uno de los problemas, y por otra parte, la mozzarella la troceamos. Está súper jugosa, está muy rica, pero queremos evitar que suelte suero. Entonces, la escurrimos bien y la ponemos encima de papel de cocina. Y mientras hacéis esto, si cogéis un trozo y os lo coméis, os aseguro que según la legislación italiana no pasa absolutamente nada. Está completamente permitido. Mirad, mirad toda esa agua, así con un color parduzco, pues todo ese color indica que ahí había amargura y amarguras las justas. Así que una vez que ha sudado la berenjena, nos vamos. Cogemos un escurridor de este tipo, metemos todas las berenjenas, que además con la sal se ponen ya un poquito más blandas. Las metemos por aquí y les vamos a dar un buen lavado, porque si solo las secamos al final se va a quedar un toque demasiado salado. Yo recomiendo que cojáis, las lavéis debajo del grifo y así nos ahorramos que tengan un toque demasiado sabroso. Venga, chorrito de agua fría, meneo y lo tenemos listo. Y ahora sí que sí, es conveniente quedarnos con la berenjena y no con el agua, de limpieza ni la de la amargura. Con lo cual, cogemos un gran invento, el papel de cocina, que lo tenemos muy infrautilizado y en cocina es maravilloso para alargar la conservación de los alimentos. Coges la carne que te llega a la carnicería, coges el pescadito, lo secas bien con papel de cocina y te va a durar mucho, mucho más. Y ponemos capas de berenjena, tal que así, cogemos otro trocito de papel y vamos secando y que quede bien seco. Vamos a cocinar la berenjena. La receta tradicional, ¿qué es lo que hace? Planchearla. Lo que pasa es que la berenjena, cuando la plancheas, chupa mucho aceite, por un lado se cocina, por el otro se quema. A mí no es el método que me parezca. No es que sea bueno, es que me parece bastante latoso. Y tenemos muy a mano el horno. Entonces, ¿por qué no utilizar el horno para esto? A mí me parece un gran invento y me parece que lo tenemos también muy infrautilizado el horno. Ponemos papel de horno. Esto se puede convertir en una sartén rápidamente si tú coges. Pones papel de horno, repartes con un pincelito todo ese aceite maravilloso. Aquí lo tengo el pincel. Pensabais que no lo iba a encontrar. Yo tampoco lo pensaba, pero al final lo he encontrado. Bueno, repartimos el aceite de oliva virgen extra. Perfecto. Y ponemos encima, lo voy a hacer bien para que lo veáis, a ver, Iranzo, organización. Así, mirad. Ponemos las berenjenas tal que así. Y así ya toca el aceitito la parte de abajo. Y la bandeja de horno con el papel se convierte en una sartén que no se agarra, que no hay que darle vueltas y que hay un reparto de calor súper uniforme. No tienes que preocuparte de nada más. Y con esto, lo mismo. Cunde mucho la berenjena, aunque no lo parezca. De esta manera, os aseguro que cunde muchísimo. Y no tienes que estar ahí cuando la plancheas, hay que se me quema, hay que le doy la vuelta, hay que le falta aceite que ha chupado. De esta forma, lo tenemos apañado enseguida. Secamos y repetimos la operación. La misma jugada por aquí. A ver si me caben todas en una capica que me haría muy feliz. Con cositas como esta son con las que nos quedamos contentos los cocineros. Esto por acá. Esto por acá. Cuidado que no caiga el papel. Y esta monta y cabe. Lo tenemos. Muy contento estoy. ¿Veis qué simple soy? Nos ponemos esto por aquí encima. Esto ya lo finiquitamos. Esa agua es la de la berenjena que no nos vale absolutamente para nada. Y a continuación cogemos y por encima os parecerá una barbaridad de aceite pero creo que no se puede cocinar una berenjena con menos aceite. Ya lo sabéis. Si freís, un viaje de aceite tremendo. Si lo hacéis a la plancha también porque lo absorbe todo. Así que pincelamos también por arriba y nos vamos al horno. 180 grados durante aproximadamente 30 minutitos. Yo creo que en 30 minutos lo tendremos listo. Y si queda una berenjena meted de más porque lo más normal es que os comáis un par de cachos así a palo seco. Por aquí mientras tanto la salsa de tomate sigue evaporando. Mirad. Esto ya está mucho más concentrado pero queremos que todavía, todavía se concentre más. Así que la dejamos por acá al chup chup. Y mientras tanto para ganar tiempo ¿qué puedo hacer? Pues mira. Buen consejo. Parmesano aunque lo necesitéis rallado compradlo siempre en terico. Es mucho más barato y está mucho más bueno. Lo metemos en la picadora y le vamos a meter candela para hacer parmesano en polvo maravilloso que tiene que ir intercalado con las capicas de tomate, de berenjena, de mozzarella. ¡Mamma mía! Aquí queríamos llegar. Es que no queda casi agua, nos queda una especie de pasta de tomate maravillosa que vamos a aderezar con ralladura de limón. Ojito a cómo le sienta la ralladura de limón a esta salsa. Hay gente que le pone vinagre y no es mal invento para nada. Yo prefiero ponerle un poquito de zumo de limón pero si tenéis un vinagre de jerez y se lo ponéis os aseguro que le va a dar un toque muy diferente. Además, azúcar para eliminar la poquita acidez que tiene el tomate de lata, no el otro que es de temporada y está en su punto justo. Ponemos unas goticas de vino blanco pero unas goticas nada más. ¡Oh! ¡Qué espectáculo! A pesar de que lo tiré por fuera sigue siendo un espectáculo. Es el ansia que me puede una vez más. Y por supuesto, cómo no, cómo va a haber una salsa de tomate sin pimienta negra. No lo concibo que es una expresión que me encanta. No lo concibo, hijos míos. Así que ponemos unos giritos de pimienta negra y tan, 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 tan. ¡Lo tenemos! Esto está perfecto. En cualquier caso, todas estas salsas si no se prueban y luego les falta de algo es, eso sí que no te lo perdonan ni en Italia ni en ningún lado. ¡Qué cuesta! Así se queda. Maravilloso. Para que esté todavía más secota, que es lo que nos interesa, cogemos un cuenco, cogemos un colador, ponemos la que vayamos a gastar en el montaje de las berenjenas a la parmesana y el resto se queda tal cual esperando a un plato de pasta o lo que surja. Y por aquí tenemos las berenjenas. Las he cortado por la mitad, pero están ya para comérselas. Que no quiere decir que me haya comido un trozo, ¿eh? No penséis mal de mí que eso no ha sucedido de ninguna de las maneras. Untamos el fondo del molde con tomatico y empezamos a poner abundante berenjena para intercalar capaz sería como una moussaka pero no es una moussaka. Lo que lleva por en medio no es carne, claro. Es una receta que va a llevar mirad, toquecito de albahaca que se va a cocinar, luego arriba ya pondremos fresca, toquecito generoso de hojas de albahaca, coger las más gorditas, las más feas para esto y luego ya en la parte de arriba pondremos las más cookies, ponemos unas nubecitas preciosas, fíjate, de mozzarella, le ponemos también un poquito de parmesana, ahí está y ponemos los toques diferentes que os decía, tomate seco, tres tocitos porque la verdad es que el tomate seco es bastante potente e intercalamos con unas aceitunas. Ahí lo tenemos y mira, volvemos a poner tomatico por encima, repartimos chinachana y volvemos a empezar, así poco a poco, cogemos otra vez, capita de berenjenas, para acá, repetimos la jugada con los tomates secos, con las aceitunas, con la mozzarella, hasta que lleguemos arriba y hagamos carambullo, ya sabéis, montañita. Pues hemos llegado a la parte de arriba, coronamos con un poquito más de albahaca, ahora sí que tenemos que poner una cantidad muy generosa de nuestra pasta de tomate, qué escándalo, qué bueno que está esto, por Dios, y además nos puede quitar el mono cuando se acabe la temporada de tomate, tú esta salsa la embotas y para una tostadiga te puede quitar el mono de tomate, sí, no es lo mismo que el tomate fresco, pero, amigo, te guardas lo mejor del verano para el resto del año, que no es mala idea para nada. Y por último, ponemos una cantidad también sin miramientos del parmesano que hemos triturado nosotros mismos con estas manitas, ponemos por aquí que haga carambullo, el recipiente donde lo hagáis puede ser, tenéis varias opciones, podéis hacerlo tal que así en una cazuelita de barrio que va a quedar muy cookie, luego sacáis por la mitad y repartís porque esto yo creo que son dos raciones tranquilamente podéis hacerlo en una bandeja de cristal tipo pírex para que veáis todas las capitas de la parmigiana que también queda muy bonito. El caso es que lo importante es que ahora metáis esto 30 minutos a 180 grados en el horno, mejor, a 200, que tenga un poquito más de alegría, que se caliente lo de dentro, que funda la mozzarella y que el parmesano se gratine. Dedicado para los que están abandonados. y ahí tenemos y ahí tenemos esta auténtica maravilla que escándalo, lo mejor está por dentro pero ojo, que lo que se adivina por fuera tampoco es tontería, ponemos unos brotecitos de albahaca y amparados por la legislación de Rimini, que bonita localidad italiana con un nombre muy gracioso además, ponemos unas nubecitas de mozzarella, y ahí lo tenemos, unas berenjenas a la parmesana con un toque especial que esperemos que os hayan gustado.